MASTITIS Es importante que definamos lo que es MASTITIS. MASTITIS es la inflamación de la glándula mamaria o ubre. Es usualmente causada por infecciones bacterianas que ganan acceso al interior de la ure y las bacterias se empiezan a reproducir causando la respuesta del sistema inmunológico de la vaca y por esto se produce la inflamación. La MASTITIS es un problema para el bienestar animal porque causa desconforto en las vacas y aparte de todo puede reducir su producción de leche y generar problemas económicos para el productor. La MASTITIS también afecta la calidad de leche pues reduce la duración de la leche en los stands de los supermercados. Aparte de todo también puede reducir el rendimiento de queso y yogur para los industriales. El uso de antibióticos es una herramienta que podemos utilizar cuando tenemos infecciones en las vacas. Al igual que en los humanos, cuando una vaca tiene una infección bacteriana como por ejemplo neumonía o MASTITIS, los antibióticos son una herramienta que puede ser utilizada para mejorar rápidamente la condición de salud de la vaca y regresarla a su normalidad. Cuando un productor toma la decisión de tratar uno de sus animales con antibiótico, debe seguir reglas que han sido preestablecidas tanto por organismos federales como por organismos estatales. En primer lugar, si el animal que trató es una vaca de leche, debe retirar esa leche que es producida por el animal del consumo humano y debe esperar cierta cantidad de días para volverla a introducir para el consumo humano dependiendo del tipo de antibiótico que haya utilizado. Si este animal va a ser destinado para la carne, también debe esperar un tiempo prudencial dependiendo del antibiótico para garantizar que ningún nivel de antibiótico vaya a estar como residuo en la carne de este animal. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance para disminuir la incidencia de MASTITIS en nuestras lecherías. Hemos hecho mejoras en nuestros sistemas de ordeño. Hemos hecho mejoras en la forma en cómo tenemos nuestras vacas en nuestros establos. Sin embargo, uno de los principales problemas es que a veces no somos capaces de implementar estas herramientas o si las implementamos no somos capaces de llevarlas a cabo rutinariamente de una forma efectiva. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es lograr que los empleados sepan más de cómo utilizar estas herramientas y se comuniquen de una forma efectiva con los dueños de las lecherías y con los diferentes asistentes técnicos para lograr así formar un equipo que nos lleve a mejorar la calidad de leche, disminuir la MASTITIS y reducir el uso antibiótico.